No vamos mi gente, Categoría Principiante B, tempranito Hoy, Juan Gómez, vamos a ver ¿Cuál será el que tiene poder en la recta? ¡A punto! Y arrancar la Categoría Principiante B Y arrancar, no me voy a volver ¡Abo, anda! ¡Ay mi madre! Ahí viene, y ese es loco que anda en un Suzuki ahí Allá vienen ellos, más de 500 motores hoy, mi madre ¡Dévenme los códigos! ¡Que no morrón esos tigres casi ninguno! ¡Cuál! ¡Es Dailin en la Scari! ¡Que pasó! ¡Con la volante que salió solito adelante! ¡No lo veo! ¡Mecánica Luis, en el Scari! ¡Segundo ahí, Moro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Segundo ahí, Moro! que paso ahi cae de ahi para yo vendre no ¡Principiante B! Hay mucho polvo Bueno Bueno Ampliando la distancia En el Team Scari Segundo hay voz Y tercero ¡Ey cachú! Todo el mundo lejos Recuerden ¡Pela Prefecto! ¡Donde el club! ¡Monsto el famoso 2.3! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cholo el Laitagan! ¡Mecánica Magi! ¡Ves un mecánica! No se pierdan eso y salen para allá Pero después Que uno de estos dos Va a ser a cuadro ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué no le llega a nadie? Segundo de boro, mecánica magia El Sky, el único motor que le dan 40 vueltas y no hay que rezar el mano ¿Cuántas vueltas son? No sé ¿Sería esta la bandera de cuadros? Creo que sí ¡Suscríbete! así me meto mecánica Luis en el Sky segundo mecánica magia y tercero es mecánica magia esos fueron los lugares de la presbytua que les gav ¡Suscríbete!